Buenos días América, buenos días México, buenas tardes España, a todos los que nos siguen a través de la señal de DUSAT, la señal del ILSE, así como a través de su streaming por internet, les damos la bienvenida. A nuestros compañeros que están aquí el día de hoy acompañándonos en este evento importante, también les damos las gracias y sobre todo bienvenidos. No me detendré mucho, simplemente decirles que el día de hoy estamos estableciendo y esta es la introducción y el señalamiento, estamos creando la cátedra doctor Mariano Sebrián Herreros, gran profesor español y amante de México, pero también de varios países de América Latina, sus visitas a Argentina, a Perú, a Colombia, son huellas del trabajo que él realizó para América Latina, pero sin lugar a dudas y yo como mexicano y responsable de este evento aquí en el ILSE, quiero decirles que Mariano siempre nos confesó su gran admiración y su cariño por México. Yo creo que es muy importante que gracias al impulso de la Bienal Internacional de Radio organizada por Radio Educación y por su director general al cual le damos la bienvenida, Antonio Tenorio, gracias por haber impulsado desde hace años y ya seguramente lo señalará él, la creación de esta cátedra y que coincidimos el día de hoy en el renacimiento de una nueva Bienal Internacional de Radio, la cual permite no solamente concentrar actividades en un cierto tiempo, sino a lo largo de todos estos meses, seguramente tendremos muchas de las actividades. Hoy queremos agradecer a Radio Educación que nos haya permitido inaugurar, entre comillas, esta Bienal Internacional de la Radio, pero queremos decirle a Antonio que somos parte de esa organización y nos sentimos muy contentos de trabajarlo. Quiero también agradecer al doctor Francisco Sierra, director general de Ciespal, que está el día de hoy aquí con nosotros para la firma de un convenio y sobre todo como tendremos a lo largo de este programa la posibilidad de charlar con él en torno a la obra póstumo de Mariano Cebrián, que hizo bien su organización Ciespal, que con larga tradición en estos temas pudo publicar hace dos años la obra que Mariano ya no vio publicada dentro de las decenas de libros que él escribió y que el día de hoy ustedes tienen sobre las mesas y seguramente si ustedes entran en internet verán la gran cantidad de títulos que tuvo Mariano a bien a publicar. A todos sus amigos, a su familia que nos está siguiendo desde España y que participará al final de esta emisión, simplemente queremos decirles que con todo el cariño hemos querido crear esta cátedra y para el ILSE es un orgullo ya que también Mariano estuvo mucho tiempo aquí en el ILSE trabajando en tanto en la dirección de investigación a cargo de Patricia Ávila, a la cual le agradezco también que esté con nosotros el día de hoy también haciendo este reconocimiento y tantos amigos que estuvo aquí en el ILSE y que tuvo a bien a que publicáramos también algunas de sus obras. Sin más dilación, quiero a nombre del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa darle la palabra al doctor Germán Escorcia, que a nombre de nuestro director general que se incorporará en cualquiera de los momentos nos dé las palabras de bienvenida y de inauguración y simplemente le agradecemos al doctor Asomosa, que está en un rato con nosotros, el que nos haya permitido organizar este acto con radioeducación. Así que sin más dilación, le damos la palabra a Germán Escorcia. Muchas gracias, bienvenidos todos quienes nos siguen remotamente y todos los colegas que están presentes. Por supuesto, transmitiendo el saludo del doctor Asomosa, queremos reconocer en todos su presencia en esta ocasión para una actividad que está inscrita en los 60 años que cerebra el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, precisamente en este año. y se desarrolla esta actividad en el marco de la undécima Bienal Internacional de Radio y la vigésima octava Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda Madrid, que se inician aquí en México, precisamente en esta sede del ILSE, a través de su Escuela de Altos Estudios, que significa entonces un aspecto de avance importante, puesto que se origina gracias a la propuesta del director general de radioeducación, que está aquí representada por supuesto por su director general. y damos entonces, en este inicio, el lanzamiento de la Cátedra Mariano Cebrián Herreros. La Cátedra está dedicada al estudio de la obra realizada por este insigne maestro de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual desde 1983, de quien fuera director del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Señalo que me parece a mí en lo particular muy importante que daba la Cátedra de Estructura y Tecnología de Información. En el ILSE, después del 18 de agosto de 2013, fecha en que falleció Mariano Cebrán Herreros, evidenciamos que se había perdido un referente teórico sobre nuestros diversos campos de actuación. En los años 90 y en la primera década del siglo XXI, siempre con sus múltiples viajes a México, tenía contactos con los investigadores y con los responsables académicos de esta casa. Por otra parte, el doctor Cebrián seguía de cerca las publicaciones, proyectos y el quehacer cotidiano de nuestra institución, en tanto que organismo pionero en temas de comunicación y tecnologías educativas en América Latina. Siempre reconoció la importancia y así se refería en charlas, libros y conferencias a los proyectos de vanguardia que emprendía el ILSE en materia de radio, televisión educativa, vía satélite o bien en computación y uso didáctico de las tecnologías de información. Siendo uno de los máximos especialistas en materia de comunicación audiovisual en España, y en especial en las áreas de comunicación científica, cultural y educativa, el doctor Cebrián Herreros siempre orientó y dio respuesta a algunas de las incógnitas que planteaban los investigadores y estudiosos de las tecnologías de información, tratando a la vez de ilustrar los caminos por los que iba transitando la imagen y el sonido en los medios audiovisuales. Como autor de numerosas publicaciones de obligada referencia sobre los fenómenos comunicativos en el mundo, el ILSE se interesó en sus investigaciones y que él había enfocado con temas como la introducción al lenguaje de la televisión, una perspectiva semiótica, obra publicada en 1978. Todos los libros del doctor Cebrián se convirtieron en obras de referencia, tal como el Diccionario Internacional de Radio y Televisión, publicado en 1981, o la Bibliografía de la Información Audiovisual en 1986, y libros específicos como Cine Documental e Informativo de la Empresa en 1994, así como el Video Empresarial e Institucional en España en 1990. Y, aunque se centró en el estudio pormenorizado de los Fundamentos de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual en 1983, sobre este campo de la comunicación dedicó muchos años a la observación y análisis de los medios de difusión, y en especial de la radio, de la televisión y del video. Prueba de ello han sido sus libros publicados, entre los que se destacan los que forman su cuatrilogía dedicada a estos temas, Géneros Informativos Audiovisuales, en 1992 en la edición de México y en 1996 y 2000 editados por el ILSE, Información Radiofónica, en 1994, Información Audiovisual, Concepto, Técnica, Expresión y Aplicaciones, en 1995, y su último libro, Información Televisiva, en 1998. Pero, sin lugar a dudas, serán sus estudios sobre el uso educativo y cultural con y en los medios de comunicación donde nos sentimos más identificados. En los últimos años de su vida en España fue uno de los temas con los que el doctor Cebrián dedicó mucha de su actividad docente e investigadora. Desde esta perspectiva, creó con el doctor Agustín García Mantilla, a quien también saludamos y nos sucederá en el uso de la palabra en breve, el primer máster en televisión educativa en la Universidad Complutense de Madrid, maestría que nació en México a mediados de los años 90. Testigo y partícipe de esta iniciativa fue el actual director general de Ciespal, doctor Francisco Sierra, aquí presente. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar que si bien su relación con la radio generó en él varios estudios e investigaciones traducidas en publicaciones, a las que seguramente nuestros distinguidos visitantes harán referencia, en los últimos años abordó la realidad de los medios de comunicación en el nuevo contexto multimedial que propicia Internet. En ese nuevo entorno comunicativo, el doctor Cebrián señaló que esta realidad había venido incorporando no solo los medios de comunicación tradicionales, sino y sobre todo había originado otros modos de expresión, distribución o difusión de contenidos, así como con unas redes sociales que habían creado otro ámbito informativo englobado bajo la denominación de cibermedios. Los cibermedios introducen otras formas de comunicación basadas en los procesos de interactividad, el desarrollo de nuevas relaciones entre los usuarios, otras mediaciones técnico-comunicativas, los cambios en la concepción de la información, las transformaciones en los modelos narrativos y expresivos, con una expansión de las posibilidades de navegación e hipertextualidad, las sinergias entre la ciberprensa, la ciberradio, la cibertelevisión y las redes sociales en un nuevo universo espaciotemporal. Este trabajo documental, resultado de sus investigaciones, analiza las mutaciones de los cibermedios y de sus diversas variantes y las sistematiza para aportar nuevas dimensiones a la construcción teórica de ese emergente modelo de la comunicación interactiva. En esta primera actividad de la cátedra, que es un reconocimiento a su autor y sobre todo para presentar su obra póstuma dedicada a la divulgación audiovisual multimedia y en red de la ciencia y la tecnología, coeditado por CIESPAL y la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos en 2014, y poder abordar nuevamente la pertinencia y la actualidad de su primera obra publicada por el ILSE, Géneros Informativos Audiovisuales, en el año 2000, que reconocemos hoy, 16 años después. Gracias a todos los participantes, bienvenidos todos a esta cátedra y espero que tengamos todos la oportunidad de crecer en conocimiento bajo su amparo. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy buen día. Bueno, continuamos ahora cediéndole la palabra al director general de Radio Educación, al maestro Tenorio, el cual seguramente nos planteará el por qué esta cátedra, Mariano Sebastián Herrero, es tan importante y a través de la Bienal Internacional de Radio fue planteada para su desarrollo. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana en las magníficas instalaciones del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, anfitrión y auspiciante de esta cátedra iberoamericana, doctor Mariano Sebastián Herreros. Por eso, saludo con enorme gratitud la presencia del director adjunto para Cooperación Internacional del ILSE, el doctor Germán Escorcia, y adelanto mi saludo con enorme afecto y admiración para el doctor René Asomosa, director general de esta institución ya histórica para México y para la cooperación educativa, científico, cultural en toda nuestra América Latina. Por supuesto, saludar la presencia de quienes nos acompañan. Están aquí colegas, amigos de otras instituciones, compañeras y compañeros en el andar de los medios de comunicación. También me da muchísimo gusto tener la oportunidad de construir este punto de encuentro. Saludar a quienes nos siguen de manera virtual en este horizonte que las tecnologías de la información y la comunicación han abierto y en el cual no está ajeno el replanteamiento de nuestras nociones conocidas de tiempo, espacio, distancia, presencia. En particular, a la familia del doctor Mariano Cebrián Herreros, quienes seguramente en este mismo momento se agolpan en ellos imágenes del hombre generoso, fraterno, bueno, que fue además de gran académico Mariano Cebrián. En su memoria, en su memoria viva, instalamos hoy esta cátedra iberoamericana que lleva con toda justicia su nombre. Lo hacemos animados por dos espíritus incansables, que son el doctor Gerardo Ojeda, promotor decidido de esta iniciativa, y la maestra Hilda Gómez González, directora de producción y planeación de Radio Educación. Se han confabulado en el mejor sentido y han puesto no sólo su determinación de justicia académica en esta cátedra, sino también su entrañable sentido de gratitud a lo que Mariano Cebrián nos entregó a todos y seguirá entregando a través de su inteligencia, su capacidad de estudio, plasmada en sus múltiples obras. Instalamos esta cátedra también acompañados de dos efemérides. Celebramos los 60 años del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. ¿Cuánta agua ha pasado debajo de los puentes y cuántos bytes han recorrido y recorren el mundo desde hace 60 años? ¿Cuánto ha cambiado la comunicación en general, la comunicación educativa en particular? Pero ¿cuán similar a sí misma sigue siendo en tanto un acto humano fundamental? Quizá el acto que de mayor manera distingue nuestra naturaleza humana, la capacidad de comunicar, la capacidad de comunicarnos. No deja de ser casi un milagro, un prodigio sin duda, diría el filósofo francés hermeneuta Paul Ricoeur, el hecho de que día a día podamos observar la capacidad de un ser humano para transformar el entorno en una idea, en un sentimiento, en una emoción y su capacidad después para transformarlo en lenguaje y la posibilidad de que otro ser humano que está a distancia de él, ya sea a una distancia de miles de kilómetros o a una distancia cercana, como quienes compartimos esta mesa o este auditorio, pero al final de cuentas una distancia, ese otro ser humano pueda converger en la idea, en el sentimiento, en la emoción de alguien que un instante antes le era ajeno. Esa es la naturaleza profunda del acto de comunicar y ello lo entendió de manera lúcida el doctor Mariano Sebrián Herreros. Decía yo que dos efemérides nos acompañan, los 60 años del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y los 20 años de la Bienal Internacional de Radio. 20 años no es nada, decía el tango, y 20 años es mucho, en términos de lo que la Bienal Internacional de Radio ha construido y ha legado a quienes hoy, muy jóvenes, se dedican al estudio de los medios de comunicación y en particular de la radio, y más en particular aún, de la radio sin fines de lucro, de la radio pública, de la radio social, de la radio universitaria, de la radio educativa, de la radio comunitaria. Por eso, es un honor para Radio Educación ser parte de esta conmemoración. Como pocas instituciones, reconocemos una hermandad de espíritu con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Sí, nos une la responsabilidad común de comunicar, de servir a través de los medios de comunicación a las sociedades de América Latina. Pero nos une también el mismo espíritu, y sabemos ya que los espíritus son atemporales. O diríamos de otra manera, el espíritu es transtemporal. Luego entonces, en el espíritu converge lo que hemos sido, lo que somos, lo que anhelamos ser. Memoria y anhelo compartimos con el Ilse. En el presente, esta cátedra y muchos proyectos más. A nivel institucional, a nivel de la difusión educativa y de la difusión cultural. En el futuro, una perspectiva común para hacer de las posibilidades que nos abren las tecnologías de la información y la comunicación un horizonte que permita cerrar la brecha de acceso a la información, a los bienes y a los servicios educativos y culturales. Y en el pasado, un origen común, la tarea del gran Estado social mexicano. Es imposible pensar a radioeducación, es imposible pensar al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, sin hacer referencia a un Estado que surge de un movimiento social de raíz profunda, que tiene una vocación social y que encuentra en la educación y la cultura la manera de reconstruirse hace casi 100 años. En 1922, José Vasconcelos, el gran visionario, nuestro gran prócer de la educación y la cultura en México, en 1922, en medio de un país devastado por la violencia, de un país que emergía de una lucha fratricida que le había costado el 10% de la población, de un país que registraba más del 90% de analfabetismo, José Vasconcelos entendió que toda tarea pública es, en esencia, parte de una cruzada educativa y cultural. Para quienes tenemos el honor de servir a los otros a través de una responsabilidad pública, nos queda claro que no solamente nuestros actos son públicos, sino deberíamos aspirar a que todo acto que deviene de un servidor público, lo fuera, como señalaba Jesús Silva Gersog Márquez hace poco, lo fuera también pedagógico. Pedagógico, pedagógico en un sentido de la responsabilidad que tiene todo servidor público de que sus actos estén ligados a una ruta, una línea, un tipo de enseñanza y de forma de compartir. Por eso José Vasconcelos escribe en 1922 a su amigo el poeta Carlos Pellicer, quien después sería senador de la República, le escribe, tenemos la obligación de allegarnos los medios tecnológicos más modernos para ponerlos al servicio de la gran cruzada educativa y cultural que el país nos demanda. 1922, qué palabras, qué actualidad, pareciera que lo estuviéramos diciendo hoy aquí al instalar una cátedra y valernos de los medios más avanzados de la tecnología para refrendar nuestra participación en la gran cruzada educativa y cultural que hoy nos demanda el país y nos demanda América Latina en su conjunto. En 1924, José Vasconcelos ve cristalizado su sueño de instalar una radio, la tecnología más avanzada por entonces. Para que nos demos una idea de la magnitud de la hazaña, apenas en 1921, y se lo digo a expertos, solo para refrendar el enorme orgullo con el que los mexicanos debemos llevar este hecho histórico, apenas en 1921 se habían estabilizado las transmisiones de la radio de cobertura masiva. De 1921 datan las primeras estaciones ya no experimentales, sino digamos ya estables que intentaban ampliar su cobertura. De 1924 es la primera radiodifusora que se funda en Barcelona, hoy epicentro de la producción editorial en lengua castellana. De noviembre de 1924, en noviembre de 1924, surge la primera radiodifusora de carácter público con vocación educativa y cultural del mundo. Para los mexicanos, un orgullo que haya sido en nuestro país. Por eso hacía yo referencia a que no se trata de un hecho aislado, sino de la construcción del sentido social que ha acompañado históricamente al Estado mexicano y que le permitió, en menos de un siglo, abatir prácticamente el rezago educativo, construir grandes instituciones y situarse como un país referencia en el mundo. Es cierto, y no se puede obviar, que hoy México atraviesa momentos difíciles, atraviesa un periodo que para muchos representa una enorme oscuridad y para no pocos un dolor personal y cultural. Pero también es cierto que es en la educación y en la cultura valiéndose de los medios más avanzados que la tecnología pone a nuestro alcance, como podremos transitar este periodo difícil. En esta cruzada educativa y cultural a la que llama nuestro tiempo, entendemos que el ILSE no es ajeno a este propósito central. Durante 60 años ha dado muestras, como bien enseñó Mariano Cebrián, que la tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es una herramienta para poder llevar adelante aquello que Kerkhove llamaba poner las inteligencias en conexión. Tal cometido, acompañó durante toda su vida académica al doctor Mariano Cebrián Herreros, un académico de pura cepa. Y cuando lo digo, pienso, lo recuerdo, y no puedo sino asociar de algún modo en su bonomía, en su bondad, en su serenidad, en su disposición permanente para compartir lo que sabía y lo que era, no puedo sino pensar en el origen mismo de las universidades. Entonces, aquellos monasterios habitados por hombres que dedicaban toda su vida y el sentido de ésta al saber. De eso estaba hecho Mariano Cebrián. Pero a la vez logró traspasar las barreras de esa abadía imaginaria en la que de pronto se pueden convertir las universidades o la vida académica para forjar un pensamiento conectado con la realidad y el cambio. Afable, ya decía yo, mesurado, combinó el talante de estos monjes originarios con una inacabable pasión por compartir. Es cierto que dedicó su pensamiento y su vida a todos los medios de comunicación y en los últimos años a la manera en que convergen a través de las plataformas electrónicas digitales. Pero quiero referirme por el contexto en el que estamos a la pasión y su entrega por la radio. En ella encontró una triple convergencia más allá de la convergencia tecnológica. La radio en la radio converge lo personal diría yo lo íntimo y entrañable lo social y la capacidad de transformación del medio. Quizá para abrir el debate me atreveré a decir que no hay otro medio que se haya transformado con tal rapidez y con tal maleabilidad en estos últimos 30 años que la radio. Tan es así que hoy es la radio el medio que mayor aprehensión social ha tenido para contento de todos nosotros. Miles de estaciones de radio por internet hoy están al alcance de quien tiene acceso a internet. Estas radios son organizadas producidas y transmiten gracias al esfuerzo de la sociedad civil directamente. Ya no son necesariamente las instituciones que tienen a su cargo los medios tradicionales para hacer llegar los contenidos quienes los dispersan. Y es ahí un reto fundamental en la agenda de discusión de los próximos años. Lo que desde Radio Educación hemos llamado el tercer paradigma de la responsabilidad pública comunicativa. El primero fue nuestra capacidad para producir y transmitir. el segundo con la llegada de las computadoras de la era digital nuestra capacidad para conservar y compartir es decir nuestra capacidad para distribuir contenidos y que otros pudieran retransmitirlos. hoy las instituciones que pertenecemos al Estado que formamos parte de él tenemos el gran reto ya no sólo de producir y transmitir conservar y compartir sino de convertirnos en plataformas de visibilidad para los contenidos que la sociedad produce de manera directa. Nuestra capacidad para abrirnos y para conformarnos como espacios en donde sin restricciones la sociedad puede encontrar plataformas para conocerse dialogar construir redes de acción y de reflexión. Mariano Cebrián comprendió esta dinámica comprendió que la radio era transformación y acompañó a la Bienal Internacional de Radio desde sus inicios hace 20 años. Fue un personaje que recorrió todos los espacios de la radio desde operador técnico de radio en su juventud hasta ser uno de los académicos más reconocidos del mundo. Hizo de la comunicación de los medios y del periodismo una pasión personal y sus aportaciones a la investigación sobra decirlo son absolutamente vigentes. Cebrián coincide con Castells la tecnología no es buena ni mala pero tampoco es neutra la tecnología puede estar al servicio de la guerra y la muerte o la tecnología puede estar al servicio de la educación y la cultura su antónimo por excelencia servir para alentar el pensamiento la comprensión de los fenómenos sociales a través de lo complejo el fortalecimiento de la cohesión social en nuestras lastimadas sociedades latinoamericanas bajo esta perspectiva y convencidos de que la radio antes que una tecnología forma parte de la dinámica cultural llegamos a los 20 años de la Bienal la décimo primera Bienal de Radio se reorganiza y fortalece bajo la denominación de año Bienal se extenderá en el tiempo desde octubre de 2016 esta semana en particular y octubre de 2017 el año Bienal además amplía la participación de los estados de la República Mexicana de manera fundamental con lo que los beneficios llegarán a más profesionales y estudiantes de la comunicación y el periodismo la Bienal esta Bienal en tercer lugar es consecuente con lo que ha venido ocurriendo en las cuatro Bienales anteriores cumple con el propósito de que en cada edición se sume un nuevo evento en la octava Bienal por primera vez participaron entidades de la República Mexicana entidades federativas en la novena se instaló el coloquio internacional Miguel Ángel Granados Chapa bajo la responsabilidad de la defensoría de las audiencias de radioeducación Saludo con mucho efecto al doctor Lenin Martel que forma parte de la unidad de defensoría de las audiencias de derechos humanos y perspectiva de género de radioeducación y aprovecho para enmendar una falla mía que fue no haber saludado como corresponde al doctor Francisco Sierra director general de CISPAL me disculpo la Bienal Internacional de Radio pues decía yo en este veinteavo aniversario celebra a través de lo que ha denominado el año Bienal durante este año en octubre con este acto con esta jornada instalamos la Cátedra Iberoamericana doctor Mariano Sabrián Herrero en noviembre estaremos dando a conocer los ganadores y llevando a cabo la ceremonia de premiación del concurso internacional de producciones radiofónicas sin duda el más importante de habla española en el mundo en febrero llevaremos a cabo el coloquio el tercer coloquio internacional Miguel Ángel Granados Chapa que tendrá como tema justicia multiculturalidad y sociedad para en mayo enfilarnos en un estado de la república a la realización del programa académico que en términos generales yo identificaría como cerebros en conexión y en transformación estará dedicado a revisar con científicos con profesionales con investigadores de la neurofisiología de la comunicación de la producción las transformaciones sociales y cognitivas que las nuevas tecnologías han traído a la vida humana como están hoy conectándose las neuronas cuando un niño mira lo que seguimos llamando televisión en una tableta al mismo tiempo que camina o al mismo tiempo que realiza otras actividades o encuentra información en tres pantallas diferentes las famosas enfermedades las famosas tendonitis que hoy asolan el mundo por el uso de los teclados y los ratones o lo que Michel Serré el lúcido filósofo francés llama la generación pulgarcita para referirse a su nieta y decir no son la generación pulgarcita porque sean pequeños sino son la generación pulgarcita porque están todo el tiempo tecleando y en los videojuegos a través de los pulgares para quienes todavía leímos a Engels como no recordar el origen de la familia el estado y la propiedad privada donde justamente Engels se refiere a que el gran salto humano es la separación de los marsupiales es la separación en los homínidos del dedo pulgar de alguna manera este programa académico de la Bienal conectará desde este salto cualitativo hasta nuestros días de los smartphones quiero pues finalizar invitándoles a todas a todos a que sigamos conectados a que sigamos en comunicación a que celebremos estos 60 años del ILSE a que celebremos el año Bienal honrando la memoria de Mariano Cebrián Herreros del modo que estoy cierto él hubiera deseado y desde donde nos mira festeja y acompaña estando a la altura del enorme reto y la no menos grande oportunidad que hoy se nos presenta y nos ofrecen los medios de comunicación para servir a la más honrosa de las responsabilidades humanas compartir lo que sabemos y al hacerlo compartir lo que somos en honor a Mariano Cebrián Herreros presente aquí como nunca muchas gracias gracias maestro Antonio damos la bienvenida desde Segovia España damos la bienvenida al doctor Agustín García Matilla que está ya en línea esperándonos y presentarlo a todos ustedes tanto a las personas que nos siguen por internet como aquí presentes el doctor Agustín García Matilla y quiero señalarlo porque seguramente él no lo hará es uno de los discípulos más ilustres que tuvo Mariano Cebrián él es de alguna manera también el que indujo a Mariano a venir a México eso también lo quiero señalar gracias Agustín Mariano vino por primera vez a México sabiendo lo que se le esperaba aquí y sobre todo el agradecimiento y el acogimiento que le dimos durante muchos años Agustín actualmente es el decano de la facultad del campus Segovia de la Universidad de Valladolid es catedrático en la facultad de ciencias sociales jurídicas y de la comunicación es un amigo hay que señalarlo amigo de muchos de los que estamos aquí y por lo tanto Agustín simplemente te decimos gracias que en directo a esta hora que son casi las 6 de la tarde desde tu despacho nos puedas ofrecer unas palabras de tu testimonio sobre lo que fue Mariano en el trabajo diario que hiciste más de 30 años creo trabajando con él mano a mano adelante Agustín Muchísimas gracias Gerardo es un honor el estar aquí con vosotros y quiero agradeceros pues la posibilidad quiero agradecer a todos los responsables del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa a Germán Escorcia también a René a Somoza es un honor estar también con el maestro Tenorio y poder compartir este homenaje tanto a los 60 años del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa como a esa decimoprimera edición de Radio Educación me parece que es un momento de emoción para todos porque efectivamente Mariano Cebrián fue feliz en sus últimos años gracias en gran parte a los viajes a México gracias a ese germen que pudo proyectar también en esa nación a la que todos amamos desde España y prueba de ello es la creación de esta cátedra que podrá tener como el diseño y fructificación de muchos proyectos que el propio profesor Mariano Cebrián sacó adelante quiero resaltar sobre todo como ya se ha hecho antes la labor del propio Gerardo Ojeda y no olvidar a Lidia Camacho y a Gilda Gómez González que han sido también puentes para la estancia de Mariano Cebrián y por supuesto quiero saludar también a Paco Sierra amigo de hace muchos años y compañero de Fatigas en muchos proyectos yo creo que la trayectoria profesional de Mariano Cebrián y la propia trayectoria humana permite reclutar una gran parte de la historia de las facultades que en España se llamaron de ciencias de la información que luego han pasado a ser facultades de comunicación dado que Mariano fue testigo del paso de las escuelas de radio y de televisión a lo que fue ese germen en sus primeros años de las facultades de ciencias de la información y él fue partícipe de esa primera construcción de la facultad de ciencias de la información en la universidad complotense de Madrid pero antes Mariano fue un ilustre alumno primero y luego profesor de la escuela de radio y televisión que posteriormente se transformó en instituto oficial un miembro un miembro ilustre también del equipo liderado por don Victoriano Fernández Asís en ese equipo formaron parte José María Valle Torralbo Bernardo Ballester José María Torre Cervigón el propio Eduardo García Matilla o Manuel Alonso Herauskin que fueron profesionales que llevaron hasta la facultad de ciencias de la información junto con Mariano Cebrián toda la experiencia profesional que permitió que esa facultad de ciencias de la información tuviera también un sesgo teórico práctico ese sesgo teórico práctico que se echó de menos muchas veces en esas facultades que proyectaban la información periodística pero sin atender muchas veces medios específicos para radio y la televisión Mariano consiguió llevar junto con este equipo que he citado esa sensibilidad de la teoría técnica de la información audiovisual en la primera facultad de ciencias de la información la única asignatura dedicada a los medios de comunicación audiovisuales se llamó análisis de las formas de la expresión audiovisual Mariano transformó esa asignatura en teoría y técnica de la información audiovisual y más adelante consiguió que el plan de estudios atendiera específicamente a la radio y a la televisión y consiguió distinguir lo que era el específico de información audiovisual frente a lo que era la información específica en medios impresos como la prensa convencional tuvo grandes batallas dentro de la defensa en ese plan de estudios de asignaturas específicas y tuvo que enfrentarse muchas veces a otros profesores que defendían que la información era una información hegemónica que no debería distinguir entre unos medios y otros y yo creo que Mariano hizo una labor extraordinaria en ese aspecto de diferenciación por otra parte ese puente que se hizo entre el instituto de radio y televisión y la propia facultad hay que destacar la llegada de un profesor de la BBC británica de la British Broadcasting Corporation George Hills que consiguió dentro del propio instituto de radio y televisión llevar los principales ideales las guidelines de la BBC británica a la sensibilidad de los profesionales españoles en este sentido fue fundamental esa labor de puente que hizo ese del instituto de radio y televisión en el que Mariano jugó un importante papel con la labor de seminarios de formación que se realizaron también desde los principios de la BBC británica era muy importante que en una transición de la dictadura a la democracia en España llegara ese aire fresco que hizo planteamientos de que la información debería buscar sobre todo la veracidad dado que ya en esos momentos se cuestionaba el principio de objetividad informativa ningún profesional puede decir que es objetivo al 100% y si podemos buscar la honestidad y esa ética profesional que plantee búsqueda de la verdad por encima de otros principios es el compromiso con la audiencia y lo que los británicos llaman ese acuerdo ese concepto de contrato que hay que tener siempre con la audiencia en ese sentido mariano cebrián consiguió sacar sus primeras publicaciones de una forma muy influida por lo que era la escuela británica y hay un libro que quiero destacar fundamentalmente en sus comienzos que fue ese libro introducción al lenguaje de la televisión editado por Alhambra en donde en donde mariano consiguió aportar una idea innovadora que era que un programa de televisión no debe ser analizado exclusivamente de forma aislada como tal programa sino que debe ser analizado dentro de un contexto global de la continuidad programática en ese sentido mariano cebrián publicó un glosario un siglario de términos de radiotelevisión también dentro del instituto cuando alternaba su labor docente en la facultad de fiestas de información con lo que fue la producción de sus primeras de sus primeros libros de sus primeras publicaciones ese glosario fue precursor también de un diccionario de la radio de televisión que tuvo mucho éxito y mucha proyección hacia los profesionales como ya hemos anticipado mariano tuvo que defender esa especificidad de la audiovisual de la radio de la televisión dentro de la facultad y fue un autor prolífico que consiguió producir entre otras cosas títulos como la radio en la convergencia multimedia las estrategias multimedia de la televisión la radio en internet o el paso del reportaje y del documental dentro de géneros televisivos y cibergéneros debemos recordar que una de las obras publicadas en México fue precisamente esa obra sobre géneros informativos en radio y televisión que ha sido prolífica para la formación de profesionales no solo en España sino también en ese país una de las cosas de las que más orgulloso me siento en mi relación con Mariano Cebril fue que él apoyó también esa línea de alfabetización audiovisual que algunos de sus discípulos desarrollamos en España y que tuvo una proyección extraordinaria en toda Iberoamérica conseguimos en el año 87 producir el primer curso multimedia titulado introducción a los medios audiovisuales y a la altura de la imagen que ya en su primera elección tuvo mil alumnos profesores de todos los niveles educativos y que este año 2017 cumplirá 30 años de antigüedad ese curso cuando nadie hablaba del multimedia ni de la posibilidad de integrar diferentes medios fue un referente porque en esa época fijaros la de tiempo que ha pasado conseguimos integrar libros unidades didácticas las guías didácticas la radio y los biocasetes integrando como documento integrado esa relación de diferentes medios para que los profesores de la universidad a distancia consiguieran aprender también lo que era un diseño múltime que huía de esas unidades didácticas mastodónticas y que no hacían otra cosa que distanciar y desmotivar a los primeros alumnos de la enseñanza a distancia en nuestro país en ese sentido fue paradigmático y Mariano tuvo una gran labor de apoyo pues él conoció a grandes pioneros de esa educación en comunicación como el francés Antoine Ballet autor de ese libro titulado Le langage total el lenguaje total que se escribió en el año 1952 también tuvo oportunidad de dialogar con Jean Cloutier el autor de ese otro texto titulado Leach Nerec la era del emerec del emisor receptor que empezó a plantearse que ya con los nuevos medios no éramos emisores o receptores aislados de mensajes sino que en realidad debíamos plantearnos esa nueva ocasión de emisores y receptores receptores y emisores de medios de comunicación que ahora tiene más vigencia que nunca con el mundo digital en ese sentido es muy importante pensar que otras figuras de las que se ha hablado como lo que fue también un empleo de Alvin Toffler el Tozumer durante los años 70 y 80 ya se empezó a hablar ya se empezó a intuir lo que iba a ser la sociedad digital y en ese sentido hay que homenajear no solo a Mariano sino también a los que fueron precursores y que fueron también retomados por Mariano en gran parte de su obra en ese sentido Mariano fue también un hombre inquieto preocupado por investigar como hemos visto antes en los títulos enunciados los nuevos desarrollos de la televisión y de la radio en el contexto digital y también habló de las posibilidades de la telefonía no solo vinculándola a las imágenes que habían tratado el teléfono por ejemplo en el cine sino también en una proyección hacia las nuevas posibilidades que trascendían a la mera comunicación de voz e intuyendo también hace muchos años que el teléfono tenía un gran potencial para otras disponibilidades muy distintas a la mera intercomunicación de voz y de palabra la colaboración de Mariano Cebrían en México aparte de las invitaciones cursadas por el propio Gerardo Ojeda y la doctora Lidia Camacho fue sumamente prolífica y densa y no tenemos más que ver la amplia relación de artículos para la revista mexicana de comunicación desde el periodismo en Wikileaks hasta las sinergias mediáticas o la libertad de información y la responsabilidad de los profesionales en los diferentes medios Mariano Cebrían tanto en España como fuera de este país dirigió certámenes y asesoró en muchas muestras internacionales pero quiero destacar por ejemplo el Festival de Televisión de Vitoria y además asumió tareas de gestión dado que fue director del departamento de periodismo 2 durante muchos años y arropó y de alguna manera tuvo gran responsabilidad en la selección de futuros profesores y yo fui uno de los beneficiados de esa selección como antes ha marcado el doctor Ojeda precisamente en la búsqueda de incorporar a los que éramos en esa época jóvenes investigadores y que ahora ya somos talludos investigadores para terminar dado que tanto el doctor Germán Escorcia como el propio maestro Tenorio como el propio doctor Gerardo Ojeda han hecho una glosa amplia del doctor Mariano Efebrián no quiero extenderme mucho más y si quiero destacar todas esas recetas ya reseñadas y otras imposibles de incluir en una intervención corta como esta y que hacen consideración fundamental a la labor de Mariano Efebrián no solo en nuestro país sino en todos los países del contexto iberoamericano creo que Mariano fue un verdadero maestro un maestro que cuando me tocó escribir su necrológica en el diario El País destaque en ciertas facetas de las muchas en las que tuvo una proyección trascendental y una de ellas fue que fue uno de los primeros profesores españoles empeñados en cubrir la laguna teórica existente en los estudios de periodismo sobre información audiovisual y sobre el tratamiento de la información en radio y televisión no hay que olvidar que Mariano Efebrián fue filólogo antes de ser uno de los grandes maestros de la comunicación en España y a nivel iberoamericano y siempre trató de unir su reflexión teórica con la realidad profesional de los diferentes profesionales de la información y de la comunicación en el mundo audiovisual su proyección hacia el universo digital fue también una proyección pionera que hizo que muchos de sus discípulos pudiéramos instruir muchos años antes de este gran boom en el que se ha convertido el contexto digital muchas de las posibilidades hacia las que nos teníamos que dirigir y por lo tanto lo que quiero para finalizar destacar es que Mariano Efebrián no solo fue un gran teórico de la comunicación fue un hombre que acercó la teoría a la propia praxis y sobre todo como ya se ha resaltado fue un buen ser humano un hombre en el que la bonomía destacó y una persona capaz de unir voluntades capaz de unir a profesionales de diferentes de diferentes estamentos y por otra parte también de diferentes generaciones creo que esta cátedra Mariano Efebrián hace homenaje y como discípulo suyo quiero agradecer a México al ILCE a Radio Educación al propio doctor Gerardo Ojeda y a todos los miembros del ILCE y por supuesto también al profesor Sierra que continuará con esta plosa y a quien me gusta saludar también en homenaje a toda la labor que América Latina está realizando desde hace muchos años en esa creación de puentes por construir una comunicación posible otra comunicación posible y necesaria para transformar la realidad de un mundo que muchas veces no nos gusta y que no es como nos gustaría que fuera muchísimas gracias un abrazo a todos los colegas y enhorabuena por esta iniciativa muchas gracias Agustín simplemente te decimos buenas noches y hasta muy pronto bueno pasamos a la segunda parte de esta jornada dedicada a la creación de la cátedra si ustedes nos permiten dos minutos yo le pediría al doctor Francisco Sierra como también estamos transmitiendo vía streaming y vía satélite pues también estamos tratando de organizar lo tipo televisión yo le pediría al doctor Sierra que me acompañe ahí a esas dos sillas pasamos al siguiente set para que podamos comentar la obra póstuma de Mariano gracias